23 de enero de 2015, pero ¿cuáles fueron las implicaciones de aquel 23 de enero de 1958? Los venezolanos aprendemos de la historia contemporánea de nuestro país, ¿por qué surgieron aquellos hechos? Eso es lo que estábamos conversando con el señor Rafael Simón Jiménez, historiador. Señor, lamento profundamente la interrupción en el bloque pasado porque se necesita entender la historia de nuestro país. ¿Por qué se gestionó? ¿Por qué se generaron estos hechos? Usted hablaba de cuatro puntos. El primero, conexiones de la pastoral con las clases obreras, que fue fundamental. Segundo, coincidir. Más allá de las diferencias, entender que la democracia era un factor fundamental y esto lo hizo la constitución de la Junta Patriótica. El tercer punto, señor Jiménez. El tercer punto es el plebiscito. La constitución de 1953, que fue redactada y aprobada por la constituyente Epuria, que había sido resultado del fraude electoral de 1952, establecía en el artículo 104 la necesidad de que el presidente fuera electo por votación universal, directa y secreta, como se venía haciendo desde la constitución de 1947. Pérez Jiménez, después de la enseñanza o después de la nefasta experiencia del 52, no tenía miedo de enfrentarse de nuevo a la voluntad popular. E ideó un método absolutamente ajeno a la constitución, violatorio flagrantemente de la constitución, que fue el plebiscito. El plebiscito de una votación en la cual los ciudadanos iban a manifestar mediante dos tarjetas. Una que era aprobatoria y una que era negatoria, sí o no. Y si ganaba el sí, como en efecto ganó tramposamente, espuriamente de nuevo, entonces se consideraba que Pérez Jiménez tenía un mandato de cinco años más y se renovaban también el mandato de todos los demás miembros de los cuerpos deliberantes, diputados, senadores, legisladores. Por cierto, que en ese humor, que siempre es como el refugio de los venezolanos frente a las tragedias, la gente decía, porque el plebiscito, la ley electoral redactada a la carrera por Rafael Pinzón, que era el consultor jurídico de Miraflores y por Laureano Vallenilla, ministro del Interior, preveía lo que pasaba si la gente votaba sí, pero no preveía qué pasaba si votaba no. Estaban focalizados en el sí. No, estaban, claro que iban a ganar. Entonces la gente decía que la significación de cada cosa era sí que se quedara, no que no se fuera. Bueno, el plebiscito es una cosa tan grotesca, es una cosa tan vulgar, es una violación tan abierta de la Constitución que va a despertar entonces fuerzas, no solamente en el mundo civil, la incorporación de toda una serie de sectores, el sector sindical, magisterial, gremial de los intelectuales, sino que va a despertar el cuarto punto más importante, que es las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas en nombre de las cuales Pérez Jiménez había establecido su dictadura, pero que evidentemente, y yo tengo un libro sobre eso que se llama Militares contra Militarismo, en las Fuerzas Armadas venezolanas siempre han habido reservas libertarias, reservas democráticas, siempre ha habido un compromiso además con la libertad, porque los militares, en esencia los militares venezolanos, van a la academia militar, se forman como militar, no para oprimir a la patria, sino para estar al servicio de las causas que la liberen y prestar, digamos, su función profesional. Entonces, todo ese movimiento militar se viene fraguando en los cuarteles, también desde mediados de 1957, pero se va a manifestar claramente el primero de enero de 1958, con el alzamiento del comandante Trejo aquí en Caracas y de la aviación militar en Maracay. Ese movimiento es en el momento conjurado por fallas de comunicación, de logística, de coordinación, pero va a ser lo que va a colocar al desnudo de que aquella dictadura no solamente está desacreditada, no solamente tiene repudio popular, sino que también tiene una fisura muy grande en las Fuerzas Armadas. Y esa fisura muy grande en las Fuerzas Armadas, combinado con todo lo que fue los días de enero, que fueron días de convulsión, días de agitación, donde ya la Junta Patriótica se movilizaba a los barrios, hace jornadas de protesta, con la huelga general del 21 de enero, que movilizó, yo era un niño de cinco años, pero lo recuerdo perfectamente, porque la señal para que comenzara la huelga a las 12 del día del 21 de enero era el repicar de las campanas de las iglesias y el corneteo. Y aquel corneteo se convirtió en una cosa mayoritaria, que el pueblo salió a la calle, el pueblo incluso hubo un alto número de muertos, porque la dictadura in extremis reprimió, hizo toda una serie de cuestiones, pero el 23 de enero, en la madrugada, el dictador huye y comienza este proceso de democracia que estamos viviendo los venezolanos con muchos conflictos, con muchos problemas, con mucho déficit, pero que significa fundamentalmente el compromiso de los venezolanos con la libertad, con la democracia, con un régimen que respete los derechos humanos. Yo siempre he dicho que los venezolanos debemos aprender de nuestra historia, nosotros salimos a la calle, consultamos a las personas, a ver si sabían realmente qué significaba este 23 de enero de 1958, y lo invito a que escuchemos. Ay, bueno, pues imagínate tú que esa época que vivimos fue la época de la caída de Pérez Miene, es lo único que te puedo decir, que bueno, yo estaba pequeña en aquella época y participé en ese evento, hubieron bastantes muertos también, como todo lo que es historia, esto todo es historia en esta vida. Es el inicio, digamos, de una posibilidad de tener otro tipo de gobierno, ahí entonces, claro, ahí surgieron una serie de personalidades que estaban fuera de Venezuela, algunos, otros estaban todavía dentro, bajo la clandestinidad, y comenzaron ellos a figurar, surgieron algunos partidos políticos, todo aquello, y se marca un comienzo de una Venezuela nueva. Una Venezuela nueva. ¿Estamos raspados? ¿Estamos reprobados? ¿O los venezolanos sí saben en esencia, según estos testimonios, qué significó ese enero? Evidentemente que la distancia temporal, digamos, hace que muchas de las nuevas generaciones no recuerden el significado, pero el 23 de enero está en la esencia del pueblo venezolano, está en la libertad, está en la democracia, en esos valores que son irrenunciables y que son los que garantizan en Venezuela que por encima de dificultades, por encima de pretensiones hegemónicas, por encima de todo, al final el pueblo termine imponiéndose. Y lo más importante del 23 de enero, Carolina, y con esto termino, si estamos en plan de terminar, no es que el pueblo no lo sepa, sino que la dirigencia no lo sepa, que la dirigencia no entienda el mensaje del 23 de enero. ¿Tú te imaginas si frente a aquella dictadura que hubo en esa oportunidad los políticos se hubieran puesto a disputarse curules, a disputarse liderazgo, a pelear por posiciones mezquinas, a tirarse zancadillas? Esa gente entendió, gente que venía de graves conflictos, gente que tenía graves antagonismos, entendió que primero estaba Venezuela y que primero estaba la libertad de Venezuela. Aún no hemos terminado porque nos queda, señor Jiménez, y nos queda la participación del público. Usted dice que las personas, el pueblo reconoce, entiende cuáles fueron las implicaciones de este 23 de enero del 58, pero la dirigencia no. ¿Usted quiere saber qué es lo que piensan las personas acerca de esto y la participación? Pues nuestro compañero Gabriel López ya está listo, ¿cierto, Gabriel? Efectivamente, Carolina, señora Patricio. De nuevo, un gusto que esté con nosotros en primera página. Si le vamos a solicitar, por favor, si es amable, respuestas bastante cortas y precisas para de esta forma poderle dar la mayor cabida posible a la audiencia que nos ha escrito a través de nuestra cuenta en Twitter. Empezamos con Freddy Omar Coronel. Él dice, Una gran diferencia es que la del 58 fue una dictadura que dejó grandes obras. Pareciera a muchas personas estar opinando esto mismo y nos lo han expresado a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Bueno, eso es un tema controvertido, pero en general tú sabes que los mitos se imponen. Pérez Jiménez fue un dictador, entrecomillado, progresista. Pero fíjate tú, el pueblo venezolano, aún con el progreso, demostró que lo más importante es la libertad, que lo más importante es la democracia, que lo más importante es la dignidad del ser humano. Arroba Anderson Mendoza pregunta, ¿qué aprendió el pueblo de Venezuela de la dictadura de Pérez? Aprendió el valor irrenunciable de la libertad. Repito, que aún cuando el régimen se escudaba en sus obras físicas, en el supuesto progreso que impulsaba, era un régimen represivo, era un régimen que violaba sistemáticamente los derechos humanos, era un régimen que no reconocía las libertades. Y el pueblo venezolano, como todo ser humano, porque la dignidad, la libertad, la democracia son valores que están por encima de cualquier realización material. Arroba Mónica Este se pregunta, ¿el gobierno celebra hoy la caída de Pérez Jiménez o conmemora el grato, entrecomillas, recuerdo de una dictadura donde se ve reflejado? Bueno, mira, no hay que olvidar que Hugo Chávez fue y visitó a Pérez Jiménez y le hizo cara Antonio a Pérez Jiménez. Solo que Hugo Chávez, que era un hombre muy perpicaje, que tenía un gran sentido de la realidad, se dio cuenta que en su base popular el chavismo también creía profundamente en la democracia y en la libertad. Y entonces decidieron, ellos primero repudiaron la fecha porque supuestamente para ellos hubo una traición al pueblo, todo lo que vino después, que es un tema controvertido. Pero al principio, repito, Hugo Chávez trató incluso de crear afinidades, de crear vínculos con lo que había sido la dictadura de Pérez Jiménez. Cosas que no se parecen, porque repito, aquel fue un militarismo progresista. Yo creo que este es un militarismo retrógrado. Arroba Alicia Guillén manifiesta su opinión con una pregunta, profesor Jiménez, y dice, profesor, ¿piensa que la polarización que generó el antiguo presidente en el corazón del venezolano aún podemos sanar ese resentimiento? Lo estamos sanando en los sufrimientos de los padecimientos diarios, en las innumerables colas, está coincidiendo plenamente en los padecimientos, en el sufrimiento, en la calamidad que estamos viviendo en Venezuela, estamos coincidiendo por igual chavistas y no chavistas. Y ese es el piso común para levantar en Venezuela un nuevo movimiento de unidad nacional. Arroba Iván Figuera 1 dice, cae la dictadura para dar paso a una democracia que también trajo desaparecidos, violación de los derechos humanos y hambre para el pueblo. Eso es verdad, es verdad. El saldo de todo proceso político, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Es verdad que en los años 60, por cierto, en el contexto de una lucha insurreccional, de uno de los mayores errores que ha cometido la izquierda, que fue pretender copiar el modelo castrista y derrocar por vías violentas a Betancourt, en ese contexto se cometieron de parte y parte violaciones a los derechos humanos y en Venezuela hubo terrorismo de Estado. Eso no solamente yo no lo voy a negar, sino que yo lo viví y yo confronté y enfrenté esa situación. Arroba Narces Hadidian se pregunta, ¿cómo si el dictador fue tan mal gobernante fue electo al Senado de la República de Venezuela en el año 1968? Porque los venezolanos olvidamos muy rápido. Mira, si Pérez Jiménez no corre duro el 23 de enero, había quienes eran partidarios de lincharlo. Diez años después lo elegían mayoritariamente como senador por Caracas. Ese es uno de los problemas que tenemos los venezolanos, que somos demasiado agnésicos y demasiado pervisivos en nuestra valoración de los hechos históricos y de los personajes. Arroba Iván Roa pregunta, profesor Rafael Simón Jiménez, ¿usted cree que las condiciones están dadas para que se repita la historia? Bueno, la historia nunca se repite. Esa frasecita gastada que se aprendió de memoria Nicolás Maduro del 18 de Brumario, de Carlos Mar, de que la historia primero se repite como tragedia y después como comedia. No, la historia no se repite, pero la historia da lecciones. La historia aporta contextos para que nosotros extrapolemos y para que siempre en el contexto de una nueva realidad, nosotros no podemos plantear ahorita un nuevo 23 de enero. Las circunstancias no son iguales. Pero sí podemos extraer del 23 de enero unas lecciones valiosas, entre otras, la necesidad de una unidad férrea que eche a este país adelante. Arroba Franklin Vivas, dice Pérez Jiménez, colocó a Venezuela como potencia. El Bolívar estuvo por arriba del dólar. Hoy en día, ¿cómo estamos? No, el Bolívar nunca estuvo por encima del dólar. El Bolívar se cotizaba a 3.30 en esa oportunidad. Repito, Pérez Jiménez logró muy acertadamente, con obra física, por eso está allí, eso no se puede negar, el mito de que él era el hombre que más le había hecho a Venezuela. Mira, solamente en los dos primeros periodos de la democracia representativa, y que conste que yo nunca estuve con el bipartidismo, pero solamente en los dos periodos de la democracia representativa, se hizo en Venezuela muchísimas más obras, y sobre todo se atendió el tema social, porque la dictadura de Pérez Jiménez privilegiaba la visión desarrollista de infraestructura, de obras espectaculares, pero no atendía a los problemas sociales. Cuando aquí cayó la dictadura, y esto no lo recuerda nadie, las únicas tres universidades que habían en Venezuela eran las universidades que venían de la colonia, y dos nuevas que Pérez Jiménez había autorizado, digamos, universidades privadas. Si Pérez Jiménez desatendió, y ese es el problema que denuncia la pastoral de Monseñor Arias Blanco, el problema social venezolano, es decir, no atendió esas necesidades que tenían que ver con el desarrollo del ser humano, con la elevación del nivel del ser humano. Profesor, hay una pregunta personal que yo quisiera hacerle, no nos llega vía Twitter, y es que se reciben muchos comentarios de personas alabando lo que fue la infraestructura, el crecimiento económico, la bonanza económica durante el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, me gustaría preguntarle a qué costo ocurrió todo esto, porque también hubo denuncias acerca de actuaciones de la seguridad nacional, persecuciones, violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desaparecidos. ¿A qué costo se lograron estas cosas? Bueno, al costo de lo que tú estás mencionando, al costo de guasina, al costo de persecuciones, y al costo de una altísima corrupción, Pérez Jiménez fue un dictador corrupto, como lo fue su gobierno. Solo que la gente, los venezolanos que siempre nos solazamos en nuestra tragedia, la gente decía, bueno, hacía y robaba. O sea, como si nosotros tuviéramos que escoger entre alguien que no haga y robe, o alguien que haga o robe. Yo creo que los venezolanos tenemos derecho a tener un gobierno transparente, probo, honesto y eficiente al mismo tiempo. Nos queda muy poco tiempo para ya despedir esta entrevista, que además es muy oportuna el día de hoy. Nosotros salimos a la calle y le preguntamos a las personas si sentían que las condiciones de aquel 23 de enero de 1958 coinciden con algunas condiciones hoy por hoy, en el año 2015. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. El cambio social que se venía desarrollando, necesario o no necesario. A la actualidad, pues, en realidad hay mucha convergencia en el país, ¿no? Entonces, más allá de tildar un lado positivo o un lado negativo, considero que hay que buscar la conciliación para evitar que escenarios tan violentos se repitan. La idea es que más bien el pueblo se una y converse, hable y a ver cómo fluye todo, ¿no? Queremos democracia, queremos vivir en democracia. Eso es lo que queremos, que haya comida y haya trabajo y tengamos libertad. Los gobiernos que pasaron del 58 para acá, lo que hicieron fue saquear a nuestra patria, robarla. Gobernaron este país y lo que hicieron fue robarla durante 50 años. ¿Quién de ellos salen a asumir la responsabilidad? ¿Quién de ellos salen ahora a hablar del 23 de enero, si no tienen moral? Que indudablemente estamos dando una lección que las democracias se construyen tomando en cuenta a los pueblos del mundo. Ese es el defecto de los venezolanos, ya para finalizar. ¿No asumimos responsabilidades? Mire, nosotros podemos tener un gobierno, yo creo que la señora que fue entrevistada dio en el clavo. Aquí no tiene que haber antinomia o exclusión entre libertad y progreso, entre bienestar e inclusión. Los venezolanos podemos vivir en un país con libertad, con prosperidad, con avance, con inclusión, con justicia social, con igualdad de oportunidades. Ese es el país al que nosotros tenemos derecho. Aquí tú no puedes oprimir en nombre de que tú le estás dando más a los pobres. Y eso lo saben nuestros gobernantes. Mira, yo no sé si lo saben nuestros gobernantes, pero deberían saberlo. Yo creo que es una lección del pueblo. A veces el pueblo, mira, un poco aquella frase de Gandhi que decía, apurémonos porque el pueblo va adelante. O la propia frase de Gaitán que invocaba eso, el protagonismo del pueblo. Yo creo que aquí, si algo, aquí la culpa no es del pueblo. La gente a veces tiende a echarle la culpa al pueblo. Estamos resignados, estamos aguantando, estamos pasivos. No, la culpa no es del pueblo, la culpa es de los dirigentes. Porque uno para ser dirigente, la tarea es esa, conducir, liderar, marcar un camino que fue el camino que marcaron los grandes líderes que gestaron el 23 de enero de 1958. Ya tenemos que despedir, pero lo invito a que muestre a todos los venezolanos el libro que tienen aquí, que además va a ser mi regalo. Sí, claro. Acaba de salir, por cierto, esto está fresquecito, esto está saliendo del horno. Se llama El pleito de los dos Rómulos, tiene que ver con el antecedente del 23 de enero, que fue el golpe militar del 24 de noviembre de 1948. ¿En dónde lo pueden conseguir? En todas las librerías. Está editado por sellos marcados.